Gracias por su presencia, Javier Martínez, economista. Justamente gracias por acompañarnos hoy. No, el gusto de estar acá. Hablamos muchísimo del dólar. Creo que el dólar hoy por hoy se ha instaurado como un tema en prácticamente todas las familias de sin saber nada, sin poder comprar, todos hablamos del dólar si baja o sube. En los últimos días estuvo bajando. ¿Qué está pasando? Bueno, tal cual lo decís, el dólar para los argentinos fundamentalmente es un valor de referencia. Muchas decisiones para cuidar los ahorros, tenerlo en una moneda que no se deprecia como el peso. Y particularmente, porque vemos que no está el país normalizado ni el peso goza de buena salud, pero ¿qué está pasando para que el dólar no siga esa fuerte tendencia que tuvo en estos últimos meses a la suba? Particularmente, lo que se está dando es que hubo, todos sabemos, una devaluación muy fuerte en diciembre que ha generado un colchón para aquellos que esperaban que suba el dólar, subió bastante, casi el 118%. Y la inflación todavía no ha superado esa suba, así que es como que el que apostó al dólar antes de la devaluación todavía tiene un margencito para quedarse quieto. Pero así todo, se han tomado medidas macroeconómicas, fundamentalmente medidas muy fuertes en términos fiscales que buscan no emitir más pesos para financiar al Estado. Eso hace que también, al no haber más pesos por ese canal, se quite un poquito la presión del dólar. Y se ha fijado un deslizamiento del 2% del dólar oficial ante una inflación muy, muy alta y una tasa de interés de plazo fijo que supera el 9%. Entonces, es más atractivo acopiar bienes, de última, si estás construyendo, compras hierro, o de pronto, si tenés un excedente financiero que lo vas a aplicar en algún tiempo para cambiar el auto, o sea, hacer un plazo fijo, que el dólar. El dólar está rindiendo menos en términos oficiales. Y hoy el presidente habló en una exposición... Lo detengo un minuto en eso, porque la gente siempre, lo que pensamos en el normal, creo que hace tiempo se nos metió ese chip, si te quedan unos pesos, anda y compra dólares. Que eso es lo que te decían los papás, los abuelos, anda y compra dólares. Me está diciendo que eso hoy por hoy no rinde tanto. En esta semana o meses, no. El dólar oficial está planchado en el marco de esta política cambiaria que se ha fijado. Y te decía, la idea es que, como le ha resultado bastante bien al Banco Central, porque llegó hoy prácticamente alcanzado 9 mil millones de dólares de compra en este nuevo gobierno, está muy cerca de unificar el mercado, porque tenemos un mercado blue que es ilegal, que no lo podemos utilizar, pero sabemos que es la referencia que todos tenemos en la cabeza. Ir a una unificación que sería, en ese caso, si unificamos el blue, o sea, hacerlo legal, sería el levantamiento del cepo, porque ya sería liberar el mercado de cambio. O si no, lo que el Ministro Caputo sostuvo en estas primeras semanas de su gestión, que es ir proporcionando para las operaciones del comercio exterior, parte del dólar oficial y otro, lo que se llama el MEP, que es el mercado electrónico de pago, que es un dólar legal, pero que se gestiona de manera libre y no con la referencia que fija el Banco Central. Entonces, hoy por hoy, el 80% de nuestro intercambio se rige por el dólar oficial, y el 20% se puede liquidar, esto en el caso de la exportación. Y los importadores, si quieren comprar MEP, pueden pagar todo. Entonces, se anuncian dos caminos, o la eliminación del cepo, o esto de ir del 20 al 40, al 50, hasta que hagamos un solo mercado oficial, pero seguimos con el blue de manera ilegal. ¿Cuál es el problemita que uno ve en el levantamiento del cepo? Que eliminar el cepo implicaría eliminar un impuesto que se llama país, que está dando muchos recursos hoy por hoy, porque se ha extendido para la compra de importaciones, y eso implicaría un ajuste fiscal adicional a lo que estamos viendo, que es muy grande. Así que creo yo que van a ir más por el otro camino de la gradualidad. Y en los meses tal vez ya puedan levantar el cepo definitivamente. Ahora, habló del también nombrado dólar MEP. ¿Quiénes pueden acceder a él? ¿Quiénes pueden comprar? ¿Cómo se puede comprar? No, y por hoy el MEP está accesible a cualquier persona bajo alguna plataforma bancaria, en Home Banking. Hoy justamente hablaba con un asesor bancario que si el requisito es para evitar que haya movimientos bruscos en el mercado hay que tener una antigüedad de seis meses en lo que refiere a las cuentas dólares. O sea, yo no puedo abrir hoy la cuenta para operar mañana. Entonces, creo que casi todos los bancos ofrecen la cuenta dólares, pero hay que tenerla activada. Y a los seis meses uno ya puede y te decía cualquiera puede acceder. Hay algunos, habían algunas regulaciones muy específicas, no valen traerlas a cuento, pero hoy por hoy sí cualquiera puede comprar dólares MEP. Y si hablamos de los bitcoins, ¿qué son? ¿Por qué se volvieron tan populares? Y la razón de que ahora está cerca o hoy estuvo cerca de alcanzar ese máximo histórico. Hoy lo superó, llegó al récord, estamos muy cerquita a los 70 mil dólares de bitcoins. Hay un universo de monedas virtuales o digitales que algunas se consideran o se llaman criptomonedas, que son sistemas encriptados, que quieren decir que responden a una plataforma que genera estas monedas. Y otras virtuales que pueden ser, inclusive hay países que tienen su propia moneda virtual. Estados Unidos hace mucho que debate el dólar virtual para reemplazar el dólar físico. Volviendo a estas criptomonedas, lo que tienen de característico es que la enorme mayoría está por fuera de las regulaciones de los bancos centrales. Entonces, esas transacciones se exteriorizan en la medida que uno entra o sale del mercado. Pero mientras está en el mercado de criptomonedas, el banco central no se entera que yo te pasé o me devolviste, lo que fuese. Esas operaciones no están pasando por ningún sistema oficial. Hoy por hoy hay muchas regulaciones, pero sigue siendo eso. Es un mercado no autorregulado, sino autogestionado. Se descentraliza y no hay una... ¿Ese sería uno de los atractivos que tiene? Bueno, el gran fuerte, el gran desarrollo del Bitcoin, particularmente, porque cuando se puso en vigencia, valía un centavo o dos centavos de dólar, y después empezó a tener un auge porque lo utilizaron sectores de la economía negra, inclusive ilegales, narcotráfico, el tema del tráfico de armas, vieron ahí una forma de transaccionar sin que queden rastros en el sistema financiero. Te decía, hay muchas regulaciones hoy por hoy, pero sigue estando esa idea de que está descentralizado y no hay una entidad rectora que pueda decir, emito más, saco. Entonces, los bancos centrales en general han perdido mucho prestigio. Bueno, tenemos un presidente que inclusive lo quiere hacer desaparecer a nuestros bancos centrales. Pero es que en muchos lados, siempre el origen del banco central fue darle respaldo a la moneda y preservar su valor. Y en muchísimos casos han bastardeado el sistema monetario para, por ejemplo, gastar más de lo que se puede. Generar inflación, empobrecer... Entonces, estos sistemas están por fuera de esa lógica y se da una paradoja, que es algo que recién antes de Cámara decía cómo lo explicamos al común de la gente. Estas monedas, por ejemplo, Bitcoin, ¿no? Porque hay muchas. Tienen una oferta limitada, hay una cantidad en el mundo y solamente se genera por una cuestión de algoritmo, se va minando muy poquito. En definitiva, no se fabrican mucho. Tenemos una cantidad limitada de Bitcoins. Ahora, ¿cómo se puede acceder a eso? Bueno, el acceso hoy por hoy hay un montón de agentes, acá en Jujuy también hay empresas que se dedican a eso, que generan plataformas de intercambio, porque yo puedo adquirir primariamente Bitcoin. Es decir, vos tenés y yo te los compro. Es todo un sistema encriptado que me da una clave de la transacción que si la pierdo no la recupero más. Entonces, lo que ha sido más usual para la gente es usar estas plataformas de intercambio. Entonces, yo compro el Bitcoin, esa plataforma es quien la gestiona, entonces no es que yo me olvido la clave. Y yo gestiono como si fuera un banco, mi monedero electrónico, que está vinculado a esos activos. Pasó, porque fue noticia de Bitcoin hasta dos años atrás, que bajó muchísimo. Estas plataformas colapsaron, hubieron malos manejos, los dueños usaban la plata que uno les daba para ellos y vaciaban las empresas, hubieron muchas empresas que cayeron y generó mucha desconfianza y ahí tenemos la carencia de este sistema. No hay un banco central atrás que diga, bueno, yo soy el prestamiento de última instancia, yo cubro, yo le exijo ciertos encajes o posiciones técnicas, eso no existe. Entonces, cayó en una crisis de desconfianza y bajó muchísimo. Hoy por hoy, pasada la pandemia, habiéndose normalizado un poco el tema de la inflación, sobre todo en el área del dólar y el euro, ha revivido y, como decíamos hoy, superó el récord, o sea, ya está en su mejor momento. Y de nuevo es, ¿qué hay atrás? ¿Por qué vale tanto? Y vale por esto, sobre todo porque es algo muy, muy escaso. Mientras todas las monedas siguen expandiendo, pues se siguen emitiendo y generando préstamo y más emisión indirecta, esto no tiene una cantidad que hace que en economía lo escaso suba el precio. Pero eso escaso se está superando también porque hay un montón ahora de criptomonedas que además del Bitcoin. Entonces, tal vez Bitcoin mantiene su oferta, pero la oferta de criptomonedas ya son muchas. Entonces, también hay que ver hasta dónde opera. Le hago la pregunta más difícil de todas porque tenemos menos de un minuto para contestarla. Tengo 50 mil pesos. La familia está en su casa y dice, tengo 50 mil pesos. ¿Qué hago? Bueno, el Bitcoin es una fracción muy chiquita, pues son 50 dólares y un Bitcoin está prácticamente en 70 mil dólares. Pero se puede entrar ahí. Hoy por hoy, tal vez, así cortito, la mejor decisión, entiendo yo, en esta restricción monetaria y fiscal es no endeudarse. Eso sería lo primero. Antes de saber dónde aplicar dinero, no exceder en gastar más de lo que uno tiene. Porque estructuralmente, si el peso va a seguir siendo la variable de ajuste, o sea, que no haya más peso en la calle, la tasa va a subir porque se va a volver escaso. Y tener poquita plata, lo mejor es manejar 50 pesos, en un caso fijo. Porque el dólar, yo entro a un tipo de cambio vendedor, pero cuando lo quiero realizar, lo tengo que realizar al compra y ya hay casi un 10%. Entonces, tengo que estar muchos meses para tener el 10% que me cubra para recién empezar a ganar. En el peso es más fácil, yo puse 100 pesos y me da 10 de intereses, sé que gasto 110 el próximo mes. También hay que tener una economía en las decisiones, no ser muy complejo cuando es poquito. Javier, le agradezco este ratito. Bueno, por favor. Se está acompañando el doctor José Moscoso, abogado especialista en familia, en derechos de familia, y nos vamos a meter con dos temas claves que tienen que ver en este caso con el régimen y la comunicación, siempre hablando en este caso de hijos de padres separados. Así es. ¿Cierto? Son dos temas que lamentablemente hoy lo podemos trabajar de manera conjunta desde dos puntos de vista. En el caso de que exista violencia o maltrato por parte de uno de los progenitores, tanto el conviviente como el que no convive y que tiene un régimen comunicacional, o ambos que conviven teniendo un régimen de cuidado personal compartido. Y también la utilización ardidosa, por así decirlo, de las falsas denuncias de violencia con la sola finalidad de obstaculizar o de impedir el régimen, ya sea comunicacional o el régimen de cuidado personal compartido. A ver, desde el primer punto, cuando efectivamente vemos que puede existir un maltrato o una negligencia grave que pueda llegar a causar daños serios y ciertos, un riesgo cierto en los niños, a raíz de los regímenes comunicacionales y de los cuidados personales compartidos, es como que el otro progenitor, digamos, tiene de alguna manera herramientas para descubrir este tipo de circunstancias por las que está atravesando el niño, ya sea con el conviviente o durante el régimen comunicacional. Por lo cual, es una herramienta elemental, ¿no es cierto?, esto de erradicar las denuncias correspondientes, pedir la intervención correspondiente y hacer la dirección de niñez, del tribunal de familia. ¿Por qué? Porque obviamente, dentro de los principios rectores del ejercicio y la responsabilidad parental está el deber de no dañar al hijo. Este deber de no maltrato, no es solamente físico, también va al aspecto psicológico y emocional del niño. Y muchas veces, las conductas que toman los progenitores con respecto al otro, también hablamos un poquito, ¿no?, esto de la alienación parental el miércoles pasado, tiene mucho que ver, digamos, con las rencillas o las frustraciones entre los progenitores y los niños terminan siendo siempre objetos, por así decirlo, de esta violencia cruzada que a veces se da. O que en la mayoría de los casos, perdón, me corrijo, en la mayoría de los casos es cruzada, ¿no? Principalmente hablamos de violencia verbal en la que los niños pueden ser víctimas de forma directa o de manera indirecta, porque cuando a un niño se le habla mal del otro papá, también se lo está dañando. ¿Sí? Y después tenemos, bueno, la erradicación de falsas denuncias en los juzgados de violencia que solamente son utilizados a los fines de impedir el contacto con el otro progenitor. Hoy lo tenemos que trabajar de una manera muy clara, ¿por qué? Porque el principio rector de todo esto es el interés superior del niño y es un derecho elemental del niño, así como el derecho alimentario, el derecho a la educación, el derecho a mantener un sano contacto, en principio, a la coparentalidad que tiene. Entonces, independientemente que por ahí pase un poco más de días con la mamá que con el papá, el contacto que tiene y el cuidado personal que tiene bajo el papá no conviviente es elemental para el crecimiento integral del niño. Entonces, tenemos que manejarnos desde esa postura sabiendo que lo más importante o el sujeto de derecho que más tiene que ser cuidado y preservado es el niño. Entonces, estas falsas denuncias que por ahí aparecen solamente con el objetivo de impedir o de obstaculizar un contacto son muy dañinos. A veces, el papá o la mamá que se ve privada de poder acceder a la vivienda a buscarlo al chico, no tiene que entrar. A ver, las restricciones hoy se dan a 300 metros. Si yo no tengo un hermano, una mamá, un papá o un amigo que me colabore y se torna materialmente imposible que yo vaya a buscar a mi hijo y pueda cumplir con un régimen establecido o pautado, a veces por sentencia, a veces por convenio. Entonces, tenemos que echar mano a terceras personas, abuelos, tíos, asistentes sociales para que se pueda efectivizar. Miren, algo tan simple como es el retiro del niño o el rintero del niño al hogar. O sea, es realmente lamentable que se utilicen de manera falsa. Ahora, cuando las condiciones y las circunstancias efectivamente ameritan una medida cautelar de provisión de acercamiento, no hay nada que discutir. Ahí cuando efectivamente tenemos... Hoy, la ley de protección de violencia tanto en la violencia familiar como en la de género obligan, por así decirlo, a la justicia que si entran 10 denuncias se tienen que despachar 10 medidas cautelares preventivas porque la jueza o el juzgado no tiene la bolita de cristal para saber cuál es falsa y cuál es cierto, cuál es verosímil. O sea, pero después de que se ejerce el derecho de defensa y se demuestra que efectivamente no hubo ninguna violencia que amerite el despacho de una medida judicial porque yo que estoy imponiendo una orden y si yo no le incumplo voy a decir, bueno, a ver, pero acá el derecho elemental es del menor. Hoy se ve privado de que el papá o la mamá, dependiendo quién sea el denunciado, pueda acceder a cumplir con el cuidado personal que debe tener. Entonces, va mucho más allá, ¿no es cierto?, de las circunstancias de las medidas cautelares. ¿Cuáles son las herramientas, doctor, que tiene, digamos, ya sea la justicia, obviamente los letrados o en este caso el tribunal de familia y demás para poder confirmar si es fehaciente o no, digamos, la denuncia realizada, por ejemplo? Bueno, a ver, hay algunas circunstancias que uno cuando trabaja en violencia tiene que trabajar con una responsabilidad un poco más exigente, por así decirlo, que con otras causas, porque cuando uno se ve, por ejemplo, yo cuando asesor personas, mayoría mujeres en situación de violencia, independiente, a ver en algunas situaciones que no necesitan pruebas porque realmente es... Tiene que ver con algo físico, básicamente. No suena, sí, o la ven en un estado realmente de, o sea, realmente mal, ¿no es cierto?, un síndrome muy claro de víctima, a veces las pruebas son innecesarias porque son patentes, digamos, las circunstancias, pero hay otras que se basan en un mensaje de texto, por ejemplo. Y la evaluación del riesgo que se hace por intermedio del equipo interdisciplinar y del juzgado de violencia es eso, es una evaluación mínima de riesgo. Ahora, en base a la expertise que tienen los operarios judiciales que dependen del juzgado, uno tiene que confiar en que efectivamente el riesgo es inexistente, es leve, es medio, es alto, es grave, es gravísimo, entonces las medidas tienen que ser conducentes a eso. Ahora, ¿qué pasa cuando despachan una medida porque como les digo la jueza o el juzgado no tiene la bolita de cristal para saber si efectivamente es verosímil la denuncia o no? Esto se tiene que hacer rápido y en base a esto después tomar una decisión y marcarla en una resolución judicial nueva que imponga la continuidad de las medidas efectivamente si se demuestra de que hubo violencia, de que persiste la violencia y que el riesgo es alto. Ahora, cuando uno es falsamente denunciado, perjudica también a la... O sea, cuando la falsa denuncia no solamente perjudica al falso denunciado, es un concepto, un criterio profesional, personal. si yo como juzgado recibo cierto porcentaje de falsas denuncias que son comprobables, yo tengo que darle vista al fiscal para decirle, che, acá, investiga el delito de falsa denuncia porque si no seguimos utilizando esto como mecanismo para sacar otros beneficios. Y aparte de eso, que algo que realmente es lamentable, si no ponemos estos frenos, si el porcentaje de mujeres o de personas que son realmente víctimas tiene menor calidad de atención o de recepción en su cuidado, en su prevención, porque hay cinco denuncias que me están llevando tiempo y trabajo de estos profesionales y del juzgado y le quitan tiempo a las personas que realmente lo necesitan. O sea, esto no lo están viendo. Si hay mujeres que efectivamente son víctimas de violencia y la psicóloga que me ve en el juzgado o que después me va a hacer el seguimiento, en vez de tener cinco causas, tiene diez porque hay cinco falsas, están quitando calidad de atención también a estas personas que realmente lo necesitan. Y se ven perjudicadas las mujeres principalmente porque estamos hablando en el juzgado principalmente de violencia de género. A esa protección tenemos que apuntar porque son realmente las que necesitan la intervención de la justicia de las medidas cautelares. Entonces, si yo, no es lo mismo la atención de una psicóloga o de un psicólogo del juzgado de violencia para diez que para cinco. Le da otro tiempo, otra calidad de intervención, otra posibilidad de seguimiento. Entonces, mientras más denuncias falsas haya, menos calidad y menos tiempo para las que realmente lo necesitan. Entonces, esto tiene que ser claro y como sociedad tenemos que también tener una crítica sana como para que todas estas herramientas las utilicemos para quienes realmente lo necesitan. Entonces, apostemos a que estas falsas denuncias vayan desapareciendo, que los colegas puedan asesorarlo de una forma consciente, ¿sí? Porque, muchas veces, queremos más cuota alimentaria, denuncia falsa de violencia de género para generar la depresión para que te den más plata. Y esas cosas no deben hacerse. Claro. Pero, lamentablemente, se ven. Se existen. Bien. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por sus aportes, bueno, por esta información para la comunidad. Nos reencontramos el miércoles que viene. Muchísimas gracias a ustedes. Sí, es un placer recibir en nuestro estudio Alejandro Pasero Turán para hablar acerca del cuidado visual en nuestros niños y en nuestras niñas. Algo tan importante en la actualidad y que, de alguna forma, me parece que hace años anteriores, muchos años atrás, quizás no se tenía tanto en cuenta porque las pantallas, de algún modo, no estaban de la misma forma que están ahora. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido a la mañana del 4. Hola, Chechu. Buen día. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Totalmente de acuerdo. Hoy en día, nuestros niños tienen otra exigencia que tal vez, cuando nosotros éramos chicos, hace 20 años, no la teníamos. Hoy, todo el día, hay una pantalla cerca en casa, si no es la tablet es la compu, si no es la compu es el celu, si no es el celu es el tele. Entonces, la exigencia visual de todos nuestros niños ha cambiado mucho y es mucho más exigente, por lo cual, los controles oftalmológicos pasan a tener también mucha más importancia. Claro. además, además, es como que hay una exigencia de un control que tenemos que hacer hacia los niños y esa misma exigencia que también los chicos demandan de querer estar con las pantallas, ¿no? Es algo como increíble que se da. Y la pantalla es un chupete electrónico, es algo fabuloso, nos da todo automático, es todo cerca, ya ni siquiera toleran una publicidad a los chicos. Es como que necesitan ya, ya, ya y nosotros como padres, también como la parte profesional, tenemos que tratar de limitarlos para que también los chicos en el futuro no tengan tanta ansiedad porque es todo urgente, la pantalla te lo da ya, te lo da en el momento. Perfecto. Doctor, ¿a partir de qué edad tenemos que pensar o tenemos que hacerle un control visual a nuestros niños? Bien, eso ya está todo establecido a través de la Sociedad Argentina de Oftalmología. El primer control de un niño debería ser antes del sexto mes de vida, ¿sí? Justamente para valorar que no tenga ningún defecto de fábrica, les digo yo a los papás para explicarlo mejor, para que todo el ojito esté bien formado. Y a medida que los niños van creciendo empiezan los controles visuales puramente para ver si tiene algún vicio de refracción, alguna dificultad visual, si necesitará lentes o no, que son a partir de los tres años una vez por año, sobre todo en la época de inicio escolar. Bien, ahora a los seis meses en este primer control que se le hace, ¿qué se le puede detectar y cómo se hace ese control? ¿Cómo se realiza ese control? En el primer control, siempre y cuando el nene no haya sido prematuro, cosa que va a tener controles previos en el lugar donde haya estado internado, se hace un control básicamente de fondo de ojos en lo que se evalúa es que todos los medios del ojo que deben ser transparentes estén transparentes y que sobre todo y que sobre todo la retina, la capa que está pegada en la parte de atrás del ojo y la que nos genera poder absorber el haz visual y poder verlo esté bien en forma y no tenga ningún otro tipo de lesión. Porque por ejemplo, si un niño tuviera una catarata, ¿sí? Sí. Todos pensamos, la catarata es del adulto mayor, 70 años, mi abuelo, no, los niños pueden nacer con catarata y nosotros no lo detectamos a tiempo, ese ojo no va a recibir la luz suficiente y no se va a desarrollar. Claro. ¿Sí? Con una simple cirugía se puede solucionar a tiempo. Y ahí estamos haciendo, claro, un trabajo sumamente preventivo, ¿no? Que es la idea de la consulta, ¿no? Siempre lo mejor es llegar antes, es hacer una consulta preventiva, poder prevenirlo y no tener que actuar ya en algo avanzado con menos pronósticos o menores posibilidades de mejoría. Siempre los controles mientras antes se hagan, mejor va a ser para el paciente, mejor va a ser para el niño. Excelente. Doctor, tenemos por allí dos preguntas que nos hace la gente aquí en la ciudad, acá cerquita en San Salvador de Jujuy, la vamos a escuchar y después voy a seguir yo también preguntando. Perfecto, vamos. Hola, buen día, mi consulta, su idea, la criatura con la discapacidad de convulsiones, qué parte, cómo le afectaría la parte visual al niño. ¿Se escuchó bien o no? Perfecto, perfecto. Es una pregunta muy interesante la que hace la señora porque no tenemos que olvidar que todo lo que es el aparato visual es parte del aparato neurológico, entonces cualquier paciente que tenga una patología neurológica, llámese las convulsiones, puede llegar a tener una afección visual, no es lo más frecuente pero no deja de ser conveniente un control. También ya que estamos nos metemos un poquito en otro tema, muchas de las convulsiones como las que habla la señora, hay muchos que son convulsiones febriles, son niños que por una temperatura elevada pueden tener una convulsión, eso sí, no va a tener casi seguro ninguna implicancia en los ojitos. Bien, perfecto. Tenemos una más por allí, a ver, la escuchamos. Hola, buen día, ¿cómo sabemos los papás cuando nuestros niños tienen dificultad con la vista? Súper interesante la pregunta de la señora, muy buena, muy atena, muy acertada, es muy difícil como papá saber que un nene ve mal, es muy difícil porque el niño no nos va a manifestar que ve mal porque es lo que él siempre vio, entonces muchas veces los niños se dan cuenta de que ven mal cuando empiezan a compararse, entonces en primer grado que nuestros niños empiezan a leer las letras, empiezan a leer, empiezan los dibujos y ven que su compañerito lo ve mejor que él que él no lo ve, ahí es donde caen, en eso está la importancia de los controles previos para que el niño ya llegue a un primer grado, a un jardincito de 5 con una buena visión porque como papás hay ciertos signos, nenes que nos parecen torpes, nenes que vemos que se caen mucho, que no miden bien las distancias, que nos pueden llamar la atención pero por lo general esos signos son de algo más grande, más grave, por ahí los signos pequeños, un nene que de las 10 filas que usualmente tomamos B5, va a ser un nene que se desarrolle con normalidad, que pueda jugar normal y que uno no se dé cuenta y que después en primer grado nos digan es desatento, es molesto, se para todo el día, no hace la tarea y muchos de esos chicos simplemente son chicos que les cuesta ver. Que les cuesta ver, es algo realmente increíble, porque aparte cuando no ves bien te da mucha dificultad para poder realizar lo cotidiano, para poder concentrarte, para poder estudiar, por eso creo que también siempre se ha hablado en estas circunstancias de la mirada atenta del docente, ¿no? Esta cosa me parece que es como súper importante, ¿o no? Son nuestro gran socio, hay muchos docentes muy avispados cada vez más por suerte que se terminan dando cuenta y que son ellos los que insisten en llevar a los papás, cada vez más el motivo de consulta de nenes de 5 o 6 años es el docente me dice que cree que no ve. Claro. Es cada vez más y es muy importante que el docente esté atento y son una gran ayuda. Y volviendo un poquito al tema anterior, cuando hablamos de los sentidos, todo lo que percibe el ser humano a través de la visión es el 70% del mundo exterior, ¿sí? Es por lejos nuestro sentido más predominante, entonces ahí está la importancia de la visión, de tener una buena visión, una visión clara, porque el niño, el mundo lo va a percibir a través de sus ojos. Claro. ¿Sí? Es muy incapacitante no ver y es muy difícil como papás darse cuenta. Acá en lo que es un patrón, una predisposición genética, ¿no? Pensando en una mamá que por ahí tiene, no sé, una hipermetropía, por decirlo, y quizás un papá que tiene una vista normal o esperable, ¿no? ¿Cómo serían ahí los controles? ¿Podemos esperar que el niño o la niña tenga alguna dificultad para ver? ¿Qué es lo que se espera, no? En realidad, la genética ocular es mucho más compleja que por ejemplo el ser varón o ser mujer. Cuando hablamos de ser varón o ser mujer, implican dos genes, o sos XX o sos XXI, en el ojo tenemos muchísimos más. Claro. puede que inclusive de dos papás que vean totalmente normal que tenga una buena visión, el niño tenga que tener una necesidad de usar lentes. Claro. Porque por ahí hay un gen recesivo de un abuelo o de una abuela que en ese niño se manifestó. Y muchos papás te dicen, pero nosotros vemos bien, ¿por qué el niño no? En eso está entonces la importancia de los controles. No pensar, no, pero nosotros vemos todos bien, entonces el niño seguro ve bien. Bien. El seguro es sentarlo en el consultorio, tomarle la visión y decir, sí, está bien. Claro. No, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Volver acá, recalcar que la consulta al oftalmólogo es como la consulta al clínico, al pediatra de todo el año, me parece que es ahí, va de la mano, hay que hacerlo, ¿cada cuánto se hace? ¿Una vez al año? Lo ideal sería una vez al año, por supuesto que en niños con patologías o con alguna otra enfermedad, el oftalmólogo va a plantear un tiempo menor de controles, pero en un niño que nosotros presuponemos que está sano, que nunca se controla, lo ideal es una vez al año. Perfecto, doctor, y en lo que es las pantallas, las pantallas, el uso permanente, el uso indebido, el uso además, no solamente de tiempo, sino por ahí los chicos que acercan muchísimo la pantalla, ¿nos puede derivar alguna patología grave, alguna patología de decir tiene que usar anteojos por esta situación? Por lo general, más que derivarlo, la pantalla es el aviso de que está necesitando anteojos, porque son chicos que tienen ciertas conductas que nos llaman la atención, como por ejemplo, acercarse mucho a la pantalla o pasar muchas horas. Lo que yo siempre le digo a mis pacientes, lo ideal de la pantalla es que nunca sea la única fuente de iluminación. Bien. Ahí está demostrado que es cuando daña, ¿sí? Y que también todas las pantallas que usamos en la actualidad son luces LED azules, ¿sí? Que se demostró que alteran el horario de sueño y que alteran el ciclo de sueño. Entonces, nuestros niños al llegar la noche deberían tener cero pantallas, ¿sí? Si la tele cuando comemos, si el uso social, pero no una pantalla al lado, viéndola directo, ¿sí? Perfecto. Entonces, evitar el uso en horas de noche y tratar de que en el uso diario, que es imposible decir que un niño no va a usar pantallas hoy, está generalizado totalmente, sea con la mayor luz posible y si esa luz es solar, mucho mejor. Perfecto. Por último, doctor, la iluminación para la lectura, por ejemplo, en un niño a la noche o en el día o en el que esté estudiando, ¿cómo tiene que ser? ¿Qué sería lo ideal? ¿Una luz natural quizás o a la noche qué tipo de foco o qué tipo de luz? No hay mejor luz que la natural. Bien. Todo lo que sea luz solar va a ser lo que mejor nos haga porque estimula también otras partes del cuerpo, otros ciclos del cuerpo y a su vez mantiene nuestra pupila pequeña lo que hace que el aso de luz sea el óptimo. Claro. Entonces, no hay mejor luz que la solar. En el caso de que tengamos que hacer con una luz nocturna, siempre lo ideal es de arriba o de atrás. Y tratando de que el espacio esté iluminado, no que solamente se ilumine un solo lugar. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí en la mañana del 4 y por toda esta información que nos dio. Así que seguramente ya nos volveremos a reencontrar. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Que tengan un buen día todos. Gracias. 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 Escuchame. ¿Qué le regalamos al próximo niño? Un locro. Estaría bien. ¿Qué es eso? Un plato típico de mi comunidad. Con eso sería feliz. Escuchame. Este locro es para vos. Sí, muchas gracias. Tenía mucha hambre. Dijeron que acá se come mucho esto. Sí, me encanta. Mmm, delicioso. Ok, bro. ¿Qué le regalamos al siguiente niño? Un poncho porque está frío. Ok. Es mucho para mí. Le voy a dar a mi madre. Hola, hola, hola. Este poncho es para ustedes. ¿En serio? Sí. Es que en serio nunca pasaron esto. ¿Nunca te pasó esto? ¿Y se puede poner o no se puede? Sí. Mira. Calentito. Bien. ¿Qué le regalamos al siguiente niño? Quiero que sigas haciendo regalos en mi pueblo. Más videos. Ok, vamos a hacer más videos entonces. Bienvenido, Nico. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? Muchas gracias. ¿Y lo mío? Uh, me lo olvidé. ¿Nada? Me lo olvidé. Toma, te hago entrega de mi mate, entonces de mi termo. Ok, ok, ok. Ahí está como un acto solidario. No lo tomes porque está helado hasta desde las 6 de la mañana. Está Nico aquí en el programa y nos va a contar acerca de lo que es ser influencer, de trabajar desde lo solidario, de adaptarse a esta nueva era y este ritmo que implican y nos piden las redes sociales. ¿Cómo andás, Nico? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por venir. Nada, y contanos cómo ha sido esta idea de empezar a ser influencer, tener más de un millón de seguidores. Contanos de este trabajo. Bueno, yo arranqué hace 7 años más o menos en mi casa cuando recién empezaban los youtubers, así, hace un montón, hacemos videos de 20 minutos. Hace mucho tiempo empecé y bueno, nada, hoy en día viste que todo es más rápido, TikTok es todo muy rápido, la gente quiere ver así al toque y se fue mutando a lo que es hoy estas dinámicas de juegos en la calle. Claro, y los juegos, ¿cómo llegó? ¿Cómo te vino esta idea de decir, bueno, vamos a ir por acá y con juegos? Sí, sí, sí. A la gente siempre me pide que haga videos en la calle, no sé por qué, pero les encanta que yo esté en la calle y empezamos haciendo entrevistas, haciendo juegos, haciendo juegos con dinero, todo y bueno, ahí la gente empezó a pedir vengan a Jujuy, vengan a Córdoba, vengan a Mendoza, vengan a todos lados y le hicimos caso a la gente y acá estamos. Obvio, por ejemplo, los juegos de cola plato con dinero, ¿cómo empezaron a hacer? Sí, bueno, era tipo, bueno, yo te voy a hacer tijo y te ganas esta plata, ponle, ¿cuánto es? No sé, a ver, 1099 más 1. Sí. ¿Cuánto es? 2000. Bien. No, 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 perdón, 1099. ¿Perdió? 1100, 1100, bueno, 1999, me confundí, me confundí, bueno, perdí, perdí. No te vas a ir sin plata, por lo menos, te vas a ir de acá bien. Era miel lucuita, ¿ah? Sí, 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 lo peor de todo es que esto queda grabado. ¡Ay, no! Los de la redacción me van a, mira, no quiero ni saberlo. Ok, bueno, y fue mutando, la gente empezó a decir, bueno, nosotros hicimos videos en todos los países, en un montón de lugares y la gente empezó a decir, regálenle a gente que realmente necesita. Y bueno, eso es lo que fuimos buscando, a meternos en lugares que nadie se mete y llamó Jujuy que fue donde la gente más amor nos dio. Mirá, bueno, ahora, en este sentido, ¿no? Y estamos viendo las imágenes, contame ese contacto con la gente de la puna y la quebrada que realmente tienen una calidez y tienen un amor que es inigualable. No sé si lo sentís así o qué ha pasado así, Nico. No, es una magia impresionante. Yo como porteño, la verdad que no sabía ni qué era Jujuy, te soy sincero. Me metí ahí y la verdad que lo que más me llevo es la buena predisposición, la amabilidad y el corazón que tiene la gente. Es increíble, se siente una magia impresionante. Bueno, ese niño que estamos viendo fue un niño que me pidió pasar todo un día conmigo y ustedes solo ven 50 segundos ahí pero realmente fue todo el día con el nene. Pero aparte son re chiquititos, digo, ¿no? Que vos decís, bueno, capaz que todavía no tienen contacto con las redes o algo y sin embargo, están ahí, Nico, te vemos, te conocemos. Sí, llegamos a Tilcara, esto es en Tilcara, llegamos a Tilcara y había 30 niños siguiéndonos atrás. No, bueno, ¿ves cómo se enganchan con los que son las redes? Bueno, es realmente lo natural que tienen los chicos también, vos sos muy chico, has nacido por supuesto en otra generación con contacto con las redes y eso se nota y se percibe. ¿Cómo conseguís las cosas para regalar? ¿Cómo haces este circuito, este movimiento? Que además hay algo que tiene muy valorable, ¿no? Porque vos podrías hacer los videos que no sean solidarios y sin embargo, hacer un video solidario tiene que ver con una producción atrás y un movimiento de gestión, digamos, ¿por qué hay que conseguir las cosas? ¿Cómo haces esto? Todo yo. Claro, y sí. No tengo ayuda de nadie, la plata la financiamos nosotros, toda la plata que gestionamos las redes la invertimos en la gente, o sea, yo podría hacer videos sin gastar dinero y ganaría más, pero o sea, nosotros la plata de las redes la invertimos en la gente. Claro, todo va para la gente. Sí, no, o sea, todo no, tengo que vivir. más vale, obvio, hay que vivir. Sí, obvio, pero sí, 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 o sea, la plata va nuestra que generamos en Facebook, en YouTube, en las marcas, va para la gente, sí. Mirá que bueno, digamos, ahora, bueno, te han llamado de diferentes marcas y todo, hay una diversidad bastante grande, pero, ¿qué provincias del país te gustaría recorrer? Sí. o que quizás de otros países o de Latinoamérica te gustaría ir y para dónde proyectás. Ok, ok, y bueno, nada, ahora estamos, estoy recorriendo todas las provincias, vengo de Córdoba, Mendoza, San Luis y San Juan, me faltaría Chaco, que me piden mucho, Chaco, Misiones también fue muy lindo, me faltaría Chaco ahora y bueno, me gustaría hacer estos videos en México, me gustaría que más o menos a mitad de año vamos a estar por México, seguramente. Ah, bueno, ya está bien, la objeción para adelante, también haciendo lo mismo, videos en la calle, juegos, de todo. Obvio, obvio, video en la calle, estrategias, juegos con la gente y que se cope la gente. Mirá, ¿y te gusta o alguna vez hiciste actuación, algo? No, 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 nunca. No, ¿Y de dónde viene esta cosa tan espontánea? Porque digo, no hay mucha gente queriendo ser influencer y todo, pero bueno, hay que tener una magia, hay que tener una esencia, hay que tener fluidez, digo, no es tan fácil tampoco, ¿no? Y hoy en día está de moda, todos los niños quieren ser influencer, quiero ser influencer, no, yo no me considero un influencer, yo soy creador de contenido, empecé en YouTube hace siete años, o sea, lo que nosotros hacemos es un laburo, ¿viste? Totalmente. Prendemos la cámara, conseguimos las marcas, conseguimos la producción del video, conseguimos todos nosotros y eso fue siempre lo que me gustó, ¿viste? Estar como, más allá de prender una cámara y actuar, es todo el conjunto de todo, de editar un video, de pasarte tres días editando un video. Y bueno, donde se hace la magia, no sucede ahí, digamos, la edición. La edición es lo más importante, pero sí eso, todo lo que tiene el trasfondo me encanta, ¿viste? En los inicios, hace siete años atrás, todavía estabas en la secundaria, más vale, ¿cómo ha sido? ¿Con qué empezaste? ¿Cómo decir, bueno, a ver, vamos con esto? Sí, con una idea, cuando empezaste ya tenías esta idea de proyección, de laburar, como generando contenidos y todo, ¿o no? No, ¿o se fue dando? Se fue dando, porque al principio yo estaba en la secundaria y no ganaba un peso, olvidate, yo lo hacía porque me gustaba, o sea, antes no existían las marcas, no existía la palabra influencer antes, era como todo, prender una camarita y que te miren, ¿viste? Que te miren tu familia, tus amigos, ahí se va haciendo una bolsa más grande. Claro, ¿y ahí con qué videos arrancaste? ¿Haciendo qué? Y ahí retos también en la calle, retos de todo tipo en la calle, sí. ¿Y cómo hacías para que la gente se prenda? Es fácil, porque viste que, te digo, porque justamente hoy yo estuve haciendo calle y haciendo unas preguntas, ahí armando algo para acá, para el programa y es como que a veces, no, no quiero porque no quiero salir, ¿cómo es eso? Y no sé cómo será con la tele, pero cuando es la red, sos vos y una camarita, un teléfono y no es que estoy ahí 10 minutos, estoy todo el día, con ese niño estuve todo el día, entonces ya entras más en una confianza de que ya es como tu amigo, ¿entendés? Ya estás ahí, sos uno más. Claro. Es eso. Nico, antes de despedirte, vos lo dijiste recién, que hay mucha gente que quiere estar en las plataformas, estar en las redes, ser influencer o no, recién lo decías, que no te consideras un influencer, así que me da como cosito usar esa palabra, pero sí hay muchos jóvenes, chicas, chicos que quieren ser y quieren generar su contenido y les es muy difícil a veces, ¿no? Como no llego, porque esto no gusta, porque, nada, quiero escucharte a vos de tu experiencia para que ellos sepan, ¿no? Bueno, tira algún par de tips, si se puede. Dale, vamos con eso. A los chicos que quieren empezar, que le metan la típica frase trillada de que lo van a criticar, pero igual sigan, eso obviamente es así, cuando más te critican es donde más fuerte tenés que estar y, bueno, nada, un par de tips es que hagan lo que está en tendencia, hagan lo que sea un poco más viral y que, no sé, yo a los jujeños, a los influencers de Jujuy siempre le digo lo mismo, no se estanquen en Jujuy, sepan que para las redes los tienen que ver de todos lados, desde España, de México, de todos lados, entonces amplíen mucho el público y metan la constancia y que... ¿Cómo sabés cuál es la tendencia, por ejemplo, Nico? Y te vas fijando, vas viendo, en TikTok, en YouTube, vas viendo los shorts, un poco todo y vas viendo y te vas adaptando con tu esencia a lo que está en tendencia y, bueno, último tip, que no lo hagan por el dinero, que el dinero llega después solo, es una consecuencia de que nunca empiecen por el dinero, háganlo si realmente les gusta. Bien, perfecto, a los que son súper jóvenes, me decían acá que tenéis un tatuaje, varios, pero ¿cuál es el nuevo? ¿Cuál es el que tenemos que ver? Ok, a ver, si enfoca, ahí. ¡Ay, mirá! Es un cactus con unos diamantes, me lo hizo ayer. Es un cactus, ¡qué hermoso! O sea, enamorado de la provincia de Jujuy. Enamorado de Jujuy, ya vine cuatro veces y soy el típico, a Jujuy siempre se vuelve, ¿no? A Jujuy siempre se vuelve, sí, y creo que además los jujeños son, y las jujeñas hiper cálidas también, Sí, sí, obvio, me encanta. Hay algo muy bonito en este norte. Hay una magia que yo que era de afuera, de afuera de Buenos Aires no sabía que existía. ¡Qué bueno! Y qué bueno que vos nos muestres también a través de tus redes. Así que bueno, a la gente, vénganse a Jujuy, vénganse de vacaciones a Jujuy. Gracias por estar, por venir. Todos los éxitos. Muchas gracias, nos vemos. Vamos a conversar con una especialista en cardiología y en epidemiología, la doctora Guillermina Enleit, que ya la vemos conectada. Guille, querida, ¿cómo te va? Muy buenos días para vos. Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bien, muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted, doctora? Y obviamente, le hemos pasado el video para que lo tenga allí como recurso, porque esta es la idea también de ser el portavoz de la gente, ¿no? ¿Qué es lo que quiere saber la gente o necesita saber de este estudio tan importante y complementario en nuestra clínica, ¿no? Sí, sí, es sumamente importante que toda la población sepa, porque es una pregunta muy frecuente, ¿no? ¿Qué es cuando le hago a mi hijo? Si es obligatorio, si no es obligatorio y es sumamente importante que todo el mundo sepa, así que muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Bueno, arrancamos con la primera pregunta que nos hacían y es, ¿qué es el electrocardiograma? Bueno, el electrocardiograma es un método complementario que nos ayuda a los cardiólogos a ver como la parte eléctrica del corazón, es como un estudio muy básico, que es como nuestra mano derecha, nuestro aliado, para saber, además del examen físico y del interrogatorio que uno hace en el consultorio, es una mirada un poquitito más profunda, sobre todo de la parte eléctrica del corazón. Y eso nos permite de alguna manera poder descartar en la mayoría de los casos, ¿no? En todos, algunas patologías cardíacas. ¿Y por qué es importante esto? Porque más o menos para que ustedes tengan una idea de cada cada mil niños, entre 8 a 10, 11 niños van a nacer con alguna cardiopatía congénita. Entonces, poder hacer el examen cardiovascular y el electrocardiograma en la primera infancia es sumamente importante para poder diagnosticarlas a tiempo, porque muchas tienen curas, tienen cirugías, tienen tratamientos y a veces son asintomáticas. Entonces, poder hacer el examen cardiovascular es un aliado para poder mejorar el diagnóstico precoz de esas personas. Una de las preguntas que nos hacía la gente, Guille, tiene que ver a partir de qué edad se puede hacer este estudio, vos lo estabas diciendo ahí de la infancia, pero aproximadamente a partir de qué edad es adecuado o también a veces se pide para un recién nacido, ¿cómo es? Mira, es un momento importante que justamente hablando de estas patologías congénitas que la mujer embarazada ya puede hacer una consulta con su obstetra, por supuesto, y él será quien la derive para un examen cardiovascular ya del bebé, del bebé intraútero. Una vez que nacen, yo siempre recomiendo que los primeros meses de vida tengamos el primer contacto con el cardiólogo. Si no se puede con el cardiólogo, el pediatra va a ser quien los derive a tiempo. Y cuando no hay una derivación del pediatra, yo siempre recomiendo que sea en la primera infancia, o sea, cerca del nacimiento y después 5 o 6 años antes de empezar como la edad escolar, ¿no? De actividad, un poco más de actividad física, etcétera. Bien, doctora, cuando hay un niñito o una niña, ¿no?, que se le hace este estudio, el electro, y quizás aparece, ¿no?, algo ahí que tiene que ser atendido, que tiene que ser mirado, ¿cuál es el estudio siguiente o qué es lo que se hace? ¿Cómo se trabaja desde aquí, desde la clínica? Bueno, en realidad va a depender de lo que vayamos encontrando. Lo primero que tenemos que hacer es un examen cardiovascular. En ese examen cardiovascular podemos encontrar antecedentes, por ejemplo, en la familia, de muerte súbita, de enfermedad cardiovascular, no sé, en hermanitos, en tíos, en papás, y uno va como guiando ahí, va direccionando los posibles estudios. Cuando uno oculta al paciente, al niño, sobre todo, es muy frecuente encontrar soplos. Entonces, el electrocardiograma es nuestro primer aliado y después hay que hacer ergometría, que es la prueba del electrocardiograma en esfuerzo, para ver cómo responde ese corazón en esfuerzo. Se puede hacer una ecografía cardíaca para poner nombre y apellido a ese soplo y ver si efectivamente es un soplo esos fisiológicos o benignos con los que los niños nacen o es un soplo patológico en el que tenemos que profundizar. Y de ahí se va como direccionando. Pero esos tres estudios más una radiografía de tórax son como fundamentales, pero depende de lo que vayamos encontrando. Consulta, auscultación, electrocardiograma es lo básico. Perfecto. Una de las preguntas que hacía la gente también era ¿para qué servía? Y me imagino que esto ya tiene que ver con lo que es la prevención. Así concreto lo dijeron. ¿Para qué sirve este estudio? Eso, para poder hacer diagnósticos precoces y derivaciones o tratamientos también oportunos en niños que encontremos alguna patología. En Argentina hay legislaciones que promueven el examen cardiovascular a partir de las obras sociales y también promueven y mejoran todo lo que es el tratamiento de cardiopatías congénitas, derivaciones a tiempo, en caso que necesiten, etc. Y hay especialistas en cardiopatías congénitas. Pero en grandes rasgos sirve para eso, para que nosotros podamos hacer un diagnóstico en un niño que no tiene síntomas, que parece sano y que no tiene antecedentes, por ejemplo. Entonces nosotros podemos pesquisar eso en 10 de cada mil niños, podemos hacer un diagnóstico de cardiopatías congénitas. Entonces es fundamental poder hacerlo desde el colegio, desde los clubes deportivos, no es una obligación todavía en Jujuy ni en Argentina hacerlo, no está legislado esto. Pero es fundamental que los papás y la mamá, así como los pediatras, tomemos conciencia de esto. Mirá, doctora, qué importante lo que está diciendo porque a veces parecería que en realidad el electro hay que hacerle a los jóvenes, a los adolescentes o a los niños que en realidad están haciendo algún deporte de alto rendimiento o que les lleve como mucho esfuerzo en lo que es lo físico y en realidad no, hay que hacerlo donde sea o en el contexto que sea o a todos los niños. Totalmente. Y también es importante, hay muchos lugares o clubes deportivos que, no sé, por ahí a veces contratan un técnico o un enfermero para que haga a los 100 niños electrocardiograma. El electrocardiograma es un aliado del médico, es un aliado del cardiólogo, del pediatra, pero sin el examen físico yo no puedo dar un apto médico sin escuchar que no tenga un soplo, que no le duele el pecho, que no tiene arritmias, yo tengo que hacer un interrogatorio dirigido acompañado por el electrocardiograma. A veces los papás hacen solo el electrocardiograma y se quedan tranquilos, pero hay muchas patologías que este electrocardiograma me puede dar normal y tener un soplo, por ejemplo. Entonces es fundamental esto, la consulta con el electro, no la consulta sola y no el electro solo. Perfecto. Doctora, no me quiero olvidar, ¿cómo se hace este estudio? ¿Cómo se hace el electrocardiograma? Bueno, lo que se hace es con la persona acostada, si son chicos muy chiquitos, yo por ahí los dejo que estén upas de la mamá, pero en general se hace acostado y se pone unos electrodos que van en la zona precordiana, en el pecho y en las cuatro extremidades y dura menos de un minuto. Sale una tira donde yo veo un dibujo eléctrico y ahí puedo ver la frecuencia cardíaca, si tengo o no tengo arritmia, puedo estimar el tamaño del corazón y bueno, y bueno, es eso nada más. Es muy simple hacerlo. Es muy accesible. Este es un programa que se compromete con la gente, con lo que quiere saber, así que en unos días voy a estar visitando el consultorio y vamos a mostrar cómo se hace el electro para que realmente se vea que es un examen de rutina, que es indoloro, que se hace rápido y que además si uno está contenido acá con doctoras tan genias como ustedes, es lo más. Bueno, muchas gracias. Los espero cuando quieran y bueno, esto, el nivel de comunicación y de ser conscientes, aunque nadie me obligue a hacerlo, es fundamental que las mamás tomen, las mamás y los papás tomen esta iniciativa y lo hagamos igual. Abrazo grande, Guille, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Está aquí en la mañana del 4 la licenciada en nutrición, Alejandra Fugas. Ale, querida, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen mediodía ya. Sí, gracias. ¿Algún cereal por ahí o no? Sí, sí, comí mi avena hoy a la mañana. Ahí está, o sea que es un complemento que realmente lo necesitamos para estar bien nutridos. Sí, sí, igual haciendo una línea con tu video, vos decís harina y decís fideos y son cereales, Tal cual, sí. Entonces es como que a veces la palabra cereal o nos queda el copo de cereal, ¿no? Que es el que la gente entiende como cereal o la harina sola y el fideo, la avena, el mijo, o sea, el abanico de cereales es hermoso. Tal cual. A veces simplemente nos quedamos con lo fácil o con lo que tuvo muy buena publicidad o lo que me entró más por los ojos, pero la realidad es que la diversidad de cereales es bastante amplia pasando por esto, ¿no? Por el mijo, por el avena, que el avena es un cereal de cocción rápida, económica, que se puede utilizar en el desayuno, en una sopa, en una cena. Entonces, como que la oferta y el abanico de posibilidades con los cereales es realmente grande y tienen que formar parte de la dieta, ¿no? De la alimentación. ¿Por qué hemos llegado o hemos caído, Ale, de alguna forma al consumo de los cereales, como yo decía recién en esta lista, de los más conocidos, quizás hasta los que uno cree, que tienen un precio más económico, los más simples, y no hemos llegado a los cereales que realmente son saludables y que van a nutrir a nuestro cuerpo, ¿no? Sí, 100%. Yo creo que tiene que ver un poco con la desinformación, o sea que está buenísimo esto, ¿no? Este día, de la promoción, del consumo, de la diversidad de cereales, ¿no? Y falta básicamente de informarse, porque por ahí vamos al súper, que yo siempre digo que lo ideal es ir a comprar a otras tiendas más naturistas, a lugares más saludables, donde está la oferta, porque si uno va al súper, está, ¿no es cierto?, la línea de los fideos, pasamos al tirabuzón, al mostachón, ¿no es cierto? Y esa es nuestra diversidad. a la sopa de letras. Exacto, que la base es la misma, ¿bien? Entonces, si uno va a una dietética, quizá está el frasco de mijo, está el frasco de la avena, está el frasco de, no sé, el amaranto, está el frasco de la polenta, está el frasco de las diversidades de arroces que tenemos, y está la quínua, que la quínua tenemos producción local, es un alimento, porque por ahí queremos consumir la harina de sorgo que viene de afuera, nos sale cara, no es de acá, esto que decías vos, ¿no? Una producción sostenible, local, que el impacto de carbono sea menor, porque que me traigan algo de afuera, tiene un impacto, una huella de carbono, se le dice, que impacta, ¿no? en el planeta y en esto que queremos que atraviese todo, porque lo que comemos en nuestro plato atraviesa todas las esferas. Bien, yo creo que acá también aparece esto que vos acabás de decir que es clarísimo, ¿no? Que tienen que ver con, con quizás no conocemos que existe un tipo de cereal como el mijo, ¿no? Exacto. Por ejemplo, y también después vos decís, y te encontrás con este cereal y decís, bueno, pero ahora, ¿qué hago con esto? Claro, ¿no? ¿Cómo lo consumo? ¿Cómo lo cocino? ¿Qué? Eso me parece. lo importante por ahí es como ir de a poquito, ¿no? Porque por ahí salen con la lista de mijo, amaranto, no sé qué, no sé qué, no tienen ni idea, y terminan lleno de bichitos después todas esas harinas o granos que podemos comprarlos. Entonces, es como innovar con uno, ¿no? Compro el mijo, el mijo es un grano, un redondito, amarillo, que se hace súper rápido, que necesita lavarse un poquitito y lo puedo cocinar y lo puedo poner en una ensalada en verano, lo puedo hacer más guisado en invierno y lo mismo con todos los cereales, pero el tema es cuando quiero de repente pasar del fideo tirabuzón a todo el otro abanico de un solo salto, ¿no? Todo tiene que ser un proceso, lento, sostenido, gradual, con información, buscar recetas, ahora el universo de la virtualidad está lleno de recetas fáciles, fotito, pim, pum, pá, e hice una croqueta de mijo. Ir probando, ¿no? Se me ocurre que de alguna forma va a ser la primera vez y sale raro, sin sabor, decís, bueno, voy a poner un poco de aceitito de oliva, voy a salpimentar, ¿no? Para darle más onda, creo que ahí es a prueba y error, La cocina. he tirado infinidades de comidas que no han salido, entonces ir probando, se te pegotea, después le encontrás el tiempo a tu fuego, a tu olla, a tu, es como ir probando y animarse, animarse de a poquito y saber que estos cereales se pueden poner en todas las comidas, ¿no? No es que solo el fideo con aceite o manteca o con que cada uno le ponga. Totalmente. Ale, si tendrías que elegir un cereal o alguno de los cereales que estás nombrando y decís, o tres, vamos con tres, ¿no? Esto de estos tres cereales no pueden faltar en nuestra nutrición, son importantísimos que hagamos un consumo para la inmunidad del cuerpo, para sentirnos con energía, porque realmente el cuerpo lo necesita. ¿Cuáles serían esos tres? Y a mí me gusta mucho personalmente la avena, me parece que es muy versátil, ¿no? Esto que la puedo usar en una sopa, la puedo hacer una tortilla, la puedo hacer cocida con frutas, la puedo hacer como sea, la puedo hacer en granola, entonces lo tengo como snack, es económica, no tiene gluten, ¿sí? Pero hay que buscarse las marcas que tengan avena que diga sin gluten, porque muchas veces se contamina por contaminación cruzada, porque se la muele en los mismos molinos que el trigo, pero naturalmente su composición no tiene gluten, que eso también es un factor a tener en cuenta a la hora de elegir los cereales. Bien. Después no puede faltar para mí una buena harina integral, ¿no? Para hacerse un pan, para hacer una masa de tarta, para hacer, porque toda la harina que compramos o que consumimos, el cereal básicamente viene empanificado, en productos elaborados que tienen cosas que no terminan siendo muy saludables. Perfecto. Y el tercero que me parece muy bueno es el arroz. El arroz. El arroz también, se puede hacer arroz con leche dulce o se puede hacer arroz en croqueta o se puede comer un arroz de noche solito con un poquito de palta o se puede, me parece que es también muy fácil de hacer, rápido. A un niño le puede enseñar a hacer el arroz. Al cual. Entonces, me parece que son tres cereales que son conocidos por nosotros. Eso. ¿No? Porque no es que estamos trayendo un chino y son fáciles de cocinar. Eso, versátiles, como decíamos, versátiles y que además estamos aportando a nuestro cuerpo, ¿no? Que también estar bien nutrido tiene que ver con el todo como siempre decimos. Exactamente. Se está acompañando Victoria Luna Murillo, secretaria de Iquidad. Victoria, antes que nada, buenas tardes, bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta jornada tan especial. Muy buenas tardes y bueno, hago extensivo el saludo también a todas las mujeres que día a día luchan por más derecho, ¿no? Y por más igualdad. Yo voy a arrancar con el nombre específico de la secretaría porque es largo y quizás mucha gente del otro lado no le presta demasiada atención. Pero es secretaria de Iquidad, Diversidad y Promoción de los Derechos. Así es. Eso nos tiene que llevar a la reflexión inclusive desde el nombre mismo, ¿no? Sobre todo en un día como hoy, Victoria. Tal cual, sin duda, es una secretaría que está dentro del Consejo Provincial de Mujeres, Igualdad de Género y Respeto a las Diversidades. Primeramente así y quiero destacar esto, ¿no? Que tiene rango constitucional este Consejo Provincial, está en la Constitución Provincial vigente en su artículo 234, de ahí la importancia de trabajar en esto, ¿no? En esta temática, en la prevención y erradicación de todo tipo de violencias hacia las mujeres y también hacia las personas de la diversidad, garantizando lo que es equidad, igualdad de oportunidades y un trato justo que como persona nos merecemos, ¿no? Qué interesante que marques la defensa de los derechos en general, ¿no? No solamente mujeres, sino también incluye diversidad y demás, pero en un día tan importante como el de hoy, que es el Día Internacional de la Lucha que tienen las mujeres que llevan, las mujeres adelante desde la década del 70, si tenés que hacer referencia a la principal lucha de las mujeres en la provincia o por qué las mujeres en la provincia de Jujuy tienen el derecho de acceder a esta secretaría, ¿qué es lo que nos decís? Bueno, principalmente para garantizar vivir una vida digna con derechos, ¿sí? Para eso, para garantizar esa vida digna tenemos leyes, normativas, un número muy significativo de leyes que fueron a partir del año 2015 como por ejemplo la creación de juzgado de violencia de género, cambiar lo que sería una secretaría de paridad a pasar a ser un consejo provincial de mujeres esto era porque hay una decisión política de este gobierno en resaltar y que esté en agenda permanentemente y constante en el gobierno trabajar esta problemática y después tenemos varias leyes más que nos protegen leyes nacionales y nosotros la provincia adheridas a esas leyes una de las leyes importantes que tenemos en la provincia es la ley de emergencia de género y la ley nacional la 26485 que es una ley protección integral de las mujeres ante situaciones de violencia y que hay ahí en esta normativa hay diferentes tipos de violencia que están tipificadas para agravar el delito por ejemplo por ejemplo el acoso callejero la violencia digital muy nuevita porque fue en septiembre del año pasado aprobada conocida como ley olimpia leyes como obviamente bueno el tema del femicidio el mayor tipo de violencia porque ya llegamos a eso el tema es trabajar constantemente y sostenido en el tiempo para prevenir esto y nosotros desde el consejo provincial mujeres tenemos que generar esas políticas públicas para eliminar todo tipo de violencia estamos trabajando tenemos 19 centros de atención en toda la provincia que se empiezan a implementar desde el año 2015 cuando la ley 5111 ya lo establecía hace 20 años atrás es decir que si reflexionamos hoy un día que llamamos la reflexión si se hubiese implementado esa normativa cuando se aprobó la ley y no recién a partir del 2015 en adelante tendríamos muchísimos más centros que los que tenemos ahora que se viene trabajando intensamente en las diferentes localidades por las mujeres una pregunta clave que tiene que ver justamente con las leyes a nivel nacional y esto tiene que ver con que en varias oportunidades lo hemos escuchado el presidente de la nación Javier Milei en sus discursos haciendo referencia a su perspectiva con respecto a la situación de género en todo el país en algún momento ha sido muy crítico con la ley Micaela esta ley que incita a todos los organismos del gobierno a los tres poderes a estar todos capacitados en materia de género o con perspectiva de género que es lo que se llama algo que hoy resulta clave dada la situación de emergencia en materia de género que tenemos sobre todo vamos a hablar de la provincia de Jujuy ¿qué pasaría en el caso de que sea una ley que se termine derogando ¿qué pasaría en la provincia con los cambios que pueden llevarse adelante desde el gobierno nacional? Primero es una ley es de orden público es decir que obliga a todas las personas y a todas las personas que ocupan cargos jerárquicos a estar capacitadas en esto con perspectiva de género porque lo establece la normativa pero la provincia de Jujuy adhirió también a través de una ley a la ley nacional es decir tenemos la obligación y el Estado asume esa obligación porque da cumplimiento a la normativa en sus tres poderes se tienen que capacitar con ley Micaela es lo que se viene haciendo desde el Consejo Provincial de Mujeres trabajando con la fuerza de seguridad pública con la gente del personal de la justicia también fundamental la policía no puede estar ajena a esto ahí estamos haciendo mucho hincapié con todo el equipo de promoción de derechos y después también con los diferentes actores de la sociedad civil centros vecinales fundaciones asociaciones inclusive en la cámara de unión empresarios también tenemos ahí el contacto con el presidente con la gente del centro de empleado de comercio también que ellos solicitan estas capacitaciones es decir que insto al gobierno nacional si quiere sacar esta ley obviamente se tendría que hacer por otra ley pero hoy vemos todas las mujeres y toda la comunidad en general hombres mujeres toda la sociedad que es necesario estas capacitaciones primero para honrar obviamente a Micaela por eso lleva ese nombre y nosotros ningún gobierno puede venir y de un plumazo eliminar así algo que vemos que es un flagelo que no solo pasa en la provincia de Jujuy pasa en todo el país y los otros estados también vienen trabajando fuertemente en sancionar en erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres hacia las niñas y hacia las adolescentes bien Victoria recién contaste obviamente todos los avances y demás en materia digamos de género y demás ahora cortito y para resumirlo ¿qué falta? ¿qué falta? estamos trabajando ¿qué materia pendiente hay? obviamente circunscribiéndonos quizás a la provincia de Jujuy pero en materia de género y demás obviamente somos conscientes de que se avanzó muchísimo en este tema pero ¿qué es lo que falta? y yo algo que veo es el trabajo articulado de las diferentes instituciones es como a veces hay como que yo hago sola y sabemos que en esta temática necesitamos coordinar con otros dispositivos necesitamos articular y no estar en este mezquindad no yo hago esto y mientras más me muestro no me parece que acá el trabajo coordinado serio saca digamos adelante esta temática no puede haber egoísmos desde el consejo provincial se invitaron a todas las instituciones a participar es más hacemos extensiva la invitación a hacer aportes a toda institución que trabaje esta problemática y aquella que no trabaje y que le interese también bienvenido sea pero creo que la coordinación y el trabajo en forma conjunta es clave para esto perfecto Victoria muchísimas gracias muchas gracias a ustedes y un placer tenerte con nosotros y nos está acompañando para ello y para darnos más detalles el profesor Facundo Pineda de la asociación única de karate Facundo antes que nada gracias por venir sabemos que has tenido una agenda agitada así que un placer tenerte acá ¿cómo estás? sí, ya la gente de la Comisión de la Mujer de la Federación Argentina de Karate ya están acá desde el día miércoles ayer ya arribaron chicas que están dentro de la Selección Nacional de Karate Femenino en el caso por ejemplo de Juliana Novak ya hicimos algo de movida y hoy una logística toda la logística para que mañana sea un día de fiesta feliz día a las dos gracias y bueno este torneo importante para Jujuy muy importante no solamente para el karate sino que también importante para el deporte en sí porque estamos demostrando que Jujuy tiene plaza que Jujuy tiene todo el potencial para poder ser sede de un torneo de ranking nacional excelente y además sobre todo teniendo en cuenta que seguramente coincidís conmigo en esto durante muchos años el karate fue una disciplina mayormente practicada por los hombres pero hoy por hoy las mujeres cada vez más se están animando a sumarse a practicar las artes marciales ¿verdad? y bueno esto se ve reflejado en el olimpismo hasta en las plazas de los de los juegos olímpicos de los juegos de sur juegos panamericanos la igualdad en cuanto a la forma de clasificación y demás y la mujer y la mujer ha igualado hasta superado en muchos aspectos bueno a los hombres y la igualdad es importante se ve reflejado la federación argentina de karate y bueno hay un open y el único open es femenino así que es muy importante me encanta es interesante lo que decís porque en todos los deportes en todas las disciplinas Facundo hay una diferencia entre hombres y mujeres en cuanto por ejemplo puede ser potencia a veces fuerza dependiendo por supuesto el deporte y la disciplina pero como profesor si tenemos que remarcar un beneficio que tienen las mujeres en esta disciplina por el hecho de ser mujer pueden ser biológicas ¿por qué no? ¿qué podemos destacar? bueno la verdad es que la mujer ya de por sí tiene una elasticidad una plasticidad que el hombre no lo tiene genéticamente ya está comprobado entonces tiene mucha más mucha mucha más destreza destreza mucho más que el hombre en cuanto al tren inferior en cuanto a las técnicas de piernas y demás pero bueno el karate tiene todo tiene trabajos de brazo tiene trabajo tren inferior superior tiene lances además hay una hay una una competencia una disciplina que sería catáformas en la cual este la mujer se destaca porque precisamente tiene mucho que ver con esa plasticidad que tiene la mujer que interesante interesantísimo y de todas maneras a la gente que está del otro lado le contamos que vamos a estar haciendo la cobertura de este evento que es interesantísimo y novedoso para Jujuy y por supuesto para las mujeres así que te agradecemos Facundo por estar acá y compartir con nosotros la información bueno los invito a todos este mañana sábado en la federación de básquet a partir de las 9 de la mañana se va a hacer categorías no solamente las categorías de ranking nacional sino que también las categorías promocionales de iniciación de desarrollo deportivo es como dos torneos en uno va a haber un pequeño break 10 y media para acto protocolar con las autoridades pertinentes y seguirá hasta las 7 de la tarde están todos invitados gracias Facundo